Hola, ¿cómo están? Soy la más emocionada del mundo porque este es el primer en vivo que hago en colaboración con alguien más. Soy de verdad la más más feliz, estoy súper 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 emocionada y bienvenidas, bienvenidos sean a este live de viernes en un horario nada común para mí, pero Raquel tiene varias seguidoras en otras partes del mundo que hablan también español, entonces nos pareció que esta era una gran idea, que este horario era la opción. Hola Mar, hola Dan, hola RC, bla bla, ¿cómo están? Estoy muy emocionada, güey, se tiene una primera invitada, güey, y eso me tiene de muy buen humor y la verdad un poquito nerviosa. Me levanté, hice ejercicio, desayuné, be how I met your mother, me di el baño de la vida, güey, todo para estar aquí sentadita, lista y relajada para ustedes y para Raquel que está a nada de entrar a este live. Hola Piqui, hola Nat, oigan, bueno, pues para ya entrar en, en, digamos, materia de, a ver, del Wi-Fi para que mi teléfono agarre 4G y sea una transmisión de calidad. Entonces nada más díganme si me ven bien, si me escuchan bien, porque Raquel está a nada de conectarse y la verdad sí queremos que fluya chido. Hola Raquel, Raquel ya está aquí. Antes de aceptar la invitación de Raquel, nada más quiero hacer una breve introducción, quiero leerles su semblanza que ella me envió. Raquel es nutrióloga antidietas, lo voy a leer, eh, creadora del concepto nutrición incluyente. Ella trabaja bajo la filosofía de salud en todas las tallas, o HACE, en inglés, es Health at Every Size, y el esquema de alimentación intuitiva, que es de lo que vamos a hablar principalmente hoy. Ok, su práctica profesional está orientada a desmantelar la cultura de las dietas y a desmitificar muchas de las creencias que existen con respecto al peso y la salud. Ella reta de manera contundente la gordofobia imperante en nuestra sociedad y reclama el mismo respeto y trato digno hacia todos los tamaños de cuerpo. O sea, Raquel es mi persona, vaya. Se las voy a presentar ya, creo que ella ya está aquí. Así que si me dan algún momentito. Ay, ay, qué nervio, les mostré mi casa en lugar de aceptar la invitación de Raquel. Ok, den mi momento. Viewers, lista. Ya. ¡Hola! Hola, hola. ¡Qué emoción! Ay, yo estoy más emocionada, Sati. Feliz. ¿Cómo estás? Estaba nerviosa porque no lo encuentro como mandarte yo solicitud, me encontraba. Yo soy muy buena. Yo tampoco soy, es mi primer live con alguien más. Ah, ¿entonces? Entonces me encontré en mis viewers, ¿sí? Nunca había hecho un live colaborativo con nadie más. Ay, me siento tan halagada, tan feliz. Soy súper especialona, pero la verdad dije, esta mujer se ve muy pro. Yo estoy hablando mucho de alimentación intuitiva y qué mejor que tenerte aquí. En serio, muchas, muchas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo y de tu experiencia también. O sea, gracias a ti, más de lo que me estás diciendo. Ser la primera invitada en un live. Bueno, creo que ya hoy duermo así emocionada. Ay, pues muchas gracias, Raquel. No sé si quieras presentarte antes de que yo pase a hacerte algunas. Yo ya te presenté, pero si tú quieres comentar algo más, adelante. Cuéntales a mis seguidoras quién eres, qué hacen. Ok, perfecto. Bueno, pues miren, soy una nutrióloga desde hace dos años apenas, Antirieta. Era una nutrióloga convencional. Claro, todas las nutriólogas nos formamos en un enfoque convencional. No existe una formación profesional en las universidades, en salud, en todas las tallas, en alimentación intuitiva. O sea, esto es algo que yo descubrí apenas, y ahorita te voy a hablar un poquito de mi proceso, hace más o menos dos años y medio, hace dos años que yo digo, salí del refri. Salí del refri, sí, exacto. ¡Buenísimo! Porque, vamos, esto fue un giro completo a mi profesión, no fue fácil. Me imagino. No, no, no. Sí, sí, sí. Y bueno, pues, si quieres te cuento brevemente cómo llegó acá, era una nutrióloga convencional. ¿Qué quiere decir esto? Yo creía firmemente en esta cuestión que nos enseñan en la formación profesional, de que una de nuestras principales misiones en la vida profesional es, hoy lo digo entre comillas, ayudar, porque ya no creo que es ayudar a las personas a llegar a su peso, y también yo lo digo entre comillas, ideal, porque no creo que es ideal. Por supuesto que así nos forman, así salimos, pues yo salí muy entusiasta, pongo mi consultorio, y evidentemente la gente viene a verme generalmente a perder peso. Por supuesto. Y así trabajé, Sácil, 20 años. O sea, no te estoy hablando 20 años bajo ese paradigma. ¡Guau! Sí, y que me empecé a dar cuenta poco a poco, o sea, que estoy tratando de resumir 20 años en 5 minutos, pues, poco a poco, ¿eh? Fue un descubrimiento así como que de pronto algo me empezó a hacer ruido, dije esto no... Pues veía que, primero que nada, que la gente que sí lograba bajar de peso, peso o más, cada vez más frustrados, cada vez con una peor relación con su cuerpo y una peor relación con la comida. Cada vez les costaba más trabajo ponerse a dieta, cada vez les costaba más trabajo bajar de peso, cada vez tenían una peor relación, odiaban más su cuerpo. Digo, hoy lo tengo muy claro, en ese momento no me quedaba tan claro, pero ya sentía que no me hacía sentido, ¿no? Y en algún momento estuve a punto de cerrar el consultorio porque dije, no nada más siento que no ayudo, siento que estoy haciendo daño. Perjudico, claro. Estoy perjudicando a la gente, ¿no? Y afortunadamente, afortunadamente descubro en redes, que benditas redes que de veras a veces nos llevan a los lugares donde tenemos que estar. ¡Añuelo! Descubro en redes que existe algo que se llama salud en todas las tareas, health at every size. ¿Y qué es algo en todas las tareas? Esto es bien importante aclararlo para quienes no han oído del enfoque. Es un enfoque y una filosofía basada en ciencia. No es una opinión. No es una postura política nada más. Sí tiene una parte de postura política, pero no nada más. Es ciencia. Es un movimiento conformado básicamente por nutriólogas. Creo que prácticamente mujeres, tristemente. Sí, sí, es cierto. No es nada más. Ya también incluye ya otros profesionales de salud. Ya hay psicólogos alineados. Pocos médicos y nos urge que crezcan médicos en este enfoque. Y es un enfoque que básicamente, pues, nos dice que nos han contado un montón de mentiras. Y no las hemos creído, no las hemos creído como verdad absoluta. ¿Cuáles son estas mentiras? Primera mentira que todo el mundo puede ser flaco y tan flaco como quiera. Gracias. Y que es cosa de esforzarse lo suficiente. Que si no has logrado esa delgadez o ese peso que se espera para ti, es porque tú no le has echado las suficientes ganas, o no has hecho las cosas adecuadas, o no has sido lo suficientemente disciplinada, ¿no? Siempre, sí. Lo cual es una mentira absoluta, ¿sí? La diversidad corporal es parte de la naturaleza humana. Así como hay personas más altas, más bajas, más morenas, más rubias, pelirrojas, qué sé yo, hay personas más delgadas y personas más grandes. Y lo que Hayes defiende mucho es este respeto a la diversidad corporal. Todos los cuerpos son dignos del mismo respeto y trato digno, digamos. Digno, sí. Digno, ¿no? ¿Qué más dice Hayes? No nada más nos han contado la mentira que todo el mundo puede ser delgado, sino que debe ser delgado. Ajá. Que es un imperativo moral. Ahí vamos a la tercera, sí. Sí. No, independientemente de la salud, ¿eh? En esta sociedad, aunque esté sano, es imperativo, es moralmente esperado. Una buena persona es una persona o que es delgada o que está tratando de ser delgada, ¿no? Entonces, no nada más puedes, sino debes estarlo intentando. Si no eres delgada, pues tienes por lo menos que estar tratando de ser delgada. Así es. ¿Ok? Y tienes que estar dispuesta a hacer sacrificios enormes en tu vida. A sacrificar sangre, sudor y lágrimas por esa delgadeza. Salud mental también. ¿Eh? Claro, claro. Salud mental. Ese es el absurdo. En aras de alcanzar cierta salud, se vale llevarte cualquier otra salud entre las patas, no nada más la mental. También la metabólica y la física, ahorita vamos a hablar de eso. Tercera gran mentira que nos han contado, que la salud solo existe en los cuerpos delgados. Que nadie puede ser saludable si su cuerpo no se adapta a estas tablas arbitrarias o no se adapta, ¿no? Entonces, eso también es una mentira. Porque si bien es cierto que hay cierta asociación entre ciertos pesos altos y ciertas enfermedades, no me voy a meter mucho a eso. Aquí voy a hacer un pequeño comercial. Mañana voy a hacer un live para un festival que se llama Gordafest Español. Están haciendo un polo sobre gordofobia, donde voy a entrar de lleno en los mitos de salud. Lo voy a hacer desde mi cuenta. Mañana a las doce y media, creo. Al rato lo pongo en mis redes. Sí, por favor, avísanos. Sobre salud y peso. No me voy a meter tanto a eso ahorita porque vamos a hablar más de alimentación intuitiva. Pero lo que te quiero decir es, hay personas gordas, y uso la palabra gorda, el movimiento pretende rescatar la palabra gorda. Gracias. Es un juicio. Gracias, sí. Lo uso como un descriptivo, como un adjetivo calificativo más. Como lo que es. Quitarle la connotación negativa, el estigma que hay alrededor. Entonces, lo que te digo es, hay cuerpos gordos sanos y hay cuerpos delgados con enfermedad. Exacto. Y aunque cualquiera de estos dos tipos de cuerpos tuvieran enfermedad, eso no nos da el derecho a maltratarlos y violentarlos. Gracias. Porque esa es la filosofía de hoy en día. Como está gordo, está enfermo, entonces vamos a avergonzarlo, ¿no? Vamos a avergonzarlo. A ver si así se le quita lo gordo, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, la gordofobia es un tipo de discriminación socialmente aceptada. Es de las pocas discriminaciones creo que en nuestra cultura occidental todavía son bastante válidas o aceptadas, porque hoy ya no está muy bien visto discriminar por raza, por preferencia sexual, pero al gordo sí. Por supuesto. Entonces, bueno, cuando descubro salud en todas las tallas, haz de cuenta que se me empiezan a caer, ¡ay, ahí está mi querida Mónica! La salud del gordo, o sea, realmente Mónica sí gana, Moni es lo máximo, es una activista de este movimiento. Dicen, claro, la salud del gordo es pública. O sea, es como si todos tenemos derecho a opinar sobre la salud del gordo, ¿no? Exactamente, sí. Y del flaco no le hacen, ¿no? El flaco puede fumar. Drogarse. Drogarse, lo que sea. Y nadie, nadie los va a juzgar. Jamás. Sí, porque es tan flaco. Bueno, porque es flaco. Ahora, yo tampoco quiero juzgar al flaco. No diga, nadie debe juzgar a nadie, pero tampoco al gordo. Claro, ¿ok? Y de verdad dejemos de disfrazar nuestra gordofobia de preocupación por la salud. Porque realmente no estamos preocupados por la salud de nadie. Estamos incómodos. Estamos incómodos en los cuerpos gordos, claro. Entonces, cuando decimos, es que por salud, ¿por salud? ¿De verdad te importa tanto la salud de alguien que no conoces? Gracias. Entonces, ¿juzgas igual a la persona que fuma, a la persona que toma alcohol o a la que no se pone protector solar? ¿Te la pasas diciéndole que es una irresponsable? Entonces, a ver, a ver, a ver. ¿De verdad, de verdad nos preocupa la salud del otro? ¿O estamos nada más hablando de nuestros prejuicios y nuestros estigmas y nuestras creencias, no? Exactamente. Entonces, bueno, descubro salud en todas las tallas y haz de cuenta que, Sácil, se me empiezan a caer vendas de los ojos. ¿Y qué hiciste, Raquel? O sea, ¿cómo renuncias a esta identidad falsa que habías mantenido por 20 años? Sí, claro. Porque a mí ya sabes que siempre me ha costado trabajo a través de redes sociales. No sé si tú sepas, pero yo era Sácil Gets Fit antes. Yo era todo, all about fitness, la moda que se puso fit. Sí, sí. Estoy hablando de 2016 que voté esa identidad cuando conocí que era amor propio, self-care, haze. Empecé a conocer todo eso y recuperé peso y recuperé salud mental y física. Pero la gente me veía como, fracasaste, no pudiste, te rendiste. Y yo tuve que renunciar a esa identidad. ¿Cómo fue eso para ti? Claro. Renunciar. No te digo que no fue fácil. No, no fue fácil. O sea, hubo un duelo. Sí, sí. Hubo una parte de, primero, bueno, te digo, se me empiezan a caer vendas de los ojos y digo, ay, güey, o sea, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, yo todavía Sácil, en este mismo consultorio en el que me ves ahora, que por suerte lo tengo en casa y entonces eso es maravilloso. Seguía recibiendo gente que venía a perder peso. Y decía, ¿y ahora? Ay, güey, ¿qué hago? O sea, ¿cómo? ¿No? Fue una época bien difícil. Fue una época en que estaba estudiando mucho sobre el tema. Ni siquiera tenía, estos conceptos no los tenía tan claros, ¿no? Eso te estoy hablando hace dos años. Yo no tenía ni cuenta de Instagram. Tenía mi Facebook personal con tres amigos. Y un día se me ocurrió subir un post, uno, que decía algo así como, ¿vale la pena desperdiciar el 95% de tu vida pensando 5% menos? Qué va raro. Lanzarlo fue así como desnudarme. O sea, la noche luego que promueve pérdida de peso, subió ese post. ¿Qué va a pasar? Bueno, subo el post y de pronto, perdón, es que me llegan. De pronto empiezo a recibir likes, likes, likes de mis tres amigos que tenía, ¿no? Sí, sí. Y digo, espérame, hay público que quiere oír esto y que necesita esto. Y me empiezo a aventar. La verdad es que soy aventada. Eso. Me empiezo a aventar a publicar y empiezo a ver respuesta y digo, no, pero esto tiene potencial y de alguna manera quiero llegar más lejos. Creo mi Instagram, creo mi fanpage en Facebook y empiezo con una disciplina, la verdad es que sí, muy, muy fuerte porque diario escribo un post. Diario, diario, diario. O sea, no dejo de publicar un solo día, tengo prácticamente dos años publicando diario, denunciando. Y cada vez son posts, ahora sí ya mucho más agresivos y más, que denuncian más fuerte, al principio eran más suaves. Evidentemente al principio se me vació el consultorio. ¡Guau, Raquel! Pues sí, a mí, espérame, aquí, espérame, se siente que venía a bajar y que de pronto la doctora dice que ya no hay que bajar. ¡A huevo! Pues no, ya no voy contigo, ¿no? Y este, pero la verdad es que mi ética no la permitía. O sea, yo, ahí sí, soy una persona de convicción y hoy en día sé, sé que hice daño, pero en ese entonces no tenía las herramientas que tengo ahora ni los conocimientos que tengo ahora. Pero en el momento en que ya lo vi, ya no hay vuelta. Ya no hay vuelta. No hay vuelta para atrás, sí. No hay vuelta para atrás. Fue fuerte, hubo un duelo, lloré, sentí que estaba tirando mi profesión al excusado y le jalaba, este, ¿no? Veinte años de carrera y la verdad es que me iba muy bien como un trióloga convencional, pero de pronto empecé a darme cuenta que estos mensajes resonaban mucho y empecé a recibir, haz de cuenta que sentí que destapé la coladera y empezaron a salir historias de terror. Entonces, la gente me empezaba a buscar y me empezaba a decir, Raquel, es que me siento identificada, es que toda la vida me han maltratado por ser gorda, es que en mi casa, es que desde los nueve años me llevaron a dieta, es que, es que, es que. Y entonces, bueno, esto empieza a crecer. Me doy cuenta, aparte, que hay una comunidad de salud en todas las tallas. Tengo la fortuna también en ese momento de encontrarme en el camino con las, este, las que hoy son mis socias en esto también. Tengo dos nutriólogas, tenemos una sociedad que se llama Nutriológicas, que lo que hacemos es transmitir este mensaje, sobre todo en equipo lo hacemos a profesionales de salud. Tenemos cursos sobre salud en todas las tallas de alimentación intuitiva para profesionales de salud. de la mano de ellas ha sido mucho más fácil. Pero aparte, en redes he encontrado mucha gente, por ejemplo, Moni, que te digo que se conectó hace rato. Hay muchas nutriólogas a nivel mundial ya y hemos creado una red y una comunidad muy rica. Y de alguna forma, yo creía que me gustaba mi trabajo antes y que me apasionaba, no tenía la menor idea de lo que es estar. Hoy en día esto es mi religión. O sea, hoy en día yo abogo por esto. Yo me la paso, te digo, condenando la gordofobia, los memes gordofóbicos. Y bueno, en eso estamos ahora. Cuando conozco a Hayes, me doy cuenta que Hayes es el movimiento, pero Hayes plene diferentes formas de acceder a la alimentación bajo este enfoque, bajo este paraguas Hayes. Y uno de ellos es la alimentación intuitiva. Yo no sabía eso que acabas de decir, ¿eh? Que tiene varios enfoques de alimentación. O sea, puede ser la alimentación intuitiva, el Mind Food Eating, también se puede usar con filosofía Hayes, que es diferente. Tiene sus pequeñas diferencias. Variantes, Mayes. Sí, variantes. Hay uno que es australiano, que es el Non-Diet Approach. Ajá. Pero son parecidos, ¿sí? Sí. Pero realmente, bueno, yo me especializo en alimentación intuitiva, ¿sí? Lo que quiero decirles es, no es una, también es algo, espérame, es algo basado en ciencia, no es, bueno, aquí les estoy enseñando, este es el workbook, pero hay libros, este es el workbook, o sea, hay toda una evidencia científica. No es algo que se nos ocurrió a cinco mujeres hippies, este, que quieren, ¿no? O sea. Gracias, sí. Ciencia. Y esa era mi pregunta, para la que, hay mucha gente que me sigue, yo, yo llegué al Intuitive Eating en inglés, porque casi no hay libros en español, no hay referencias en español, y como yo, no sé tú, Raquel, pero yo leo mucho de mi contenido en inglés, vengo con ideas de, ¿de qué estás hablando? Cuando al amor propio y body positive era nada en Latinoamérica, yo llegué, oigan, miren, y se me juzgó mucho por eso. Entonces, alimentación intuitiva es algo que necesito que la gente en México particularmente conozca, y si tú pudieras resumir, ¿qué es comer intuitivamente? ¿Cómo lo presentarías tú? Ok, ok, sí voy a tratar de, 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 de sintetizarlo, es algo complejo, pero bueno, hoy, hoy es el enfoque que llevo en consulta, hoy lo que yo hago es guiar a mis pacientes bajo dos líneas. Una línea, también soy body trust provider, eso no te lo di en la biografía, que es promotora de confianza corporal, entonces trabajo esta parte de confianza corporal, ¿qué quiere decir? Confianza corporal es empoderarte en el cuerpo que tienes hoy en día, entender que tu cuerpo es bueno, que tienes derecho a vivir la vida que quieres vivir en el cuerpo que tienes hoy, que no te tienes que esperar a ser delgada para usar el traje de baño, para salir a buscar trabajo, para buscar una relación de pareja, ¿no? Para vivir. Para vivir, básicamente para vivir, esa es la línea de confianza corporal, y esa es para hacer las paces con tu cuerpo, pero aparte, tengo la parte de alimentación intuitiva que es para hacer las paces con la comida, ¿ok? Y la alimentación intuitiva, ¿y la alimentación intuitiva qué es? Básicamente todos, todos nacimos siendo comedores intuitivos, ¿qué quiere decir? Cuando éramos lactantes, teníamos muy claras nuestras señales de hambre y saciedad, ¿qué quiere decir? Cuando nuestras madres nos amamantaban y nos daban biberón, lo que sea, llorábamos, y ellas confiaban en estas señales, y entendían que era hambre, y nos alimentaban, y confiaban totalmente, en ningún momento a una madre se le ocurre decir, ¡ay no, mi vida ya fue mucho, ya quítate! ¡Toma! ¡No! ¡O al revés! En ningún momento a una madre, cuando el bebé ya no quiere, le dice, ¡no, no, no! ¡Toma más! ¡Toma más! ¡No! Tenemos esas señales, vamos creciendo, y nos enseñan a desconectarnos de ellas. Quién, básicamente, en la cultura de las dietas. Amén. Claro, esta obsesión por la delgadez, que nos empieza a hacer, a dudar de nuestras señales, porque nos hacen creer que somos una especie de barriles sin fondo, que vamos a querer comer y comer todo el día si no lo hacemos en base a reglas externas, que no tenemos la capacidad de decidir qué comer, ¿sí? Entonces, la alimentación intuitiva, lo que trata, bueno, te voy a decir, ¿cómo nos hacen desconectarnos de estas señales internas? Por ejemplo, un niño, ¿no? Un niño que dice, le dice a su mamá, ya me llené, y la mamá le dice, no puede ser, no comiste nada, tres más y ya. Pero, el niño, el niño, dijo, espérame, yo siento saciedad, pero mi mamá dice que esto no es saciedad. Claro, entonces, aprendo a comer más allá de mi saciedad. Exacto, o al revés. El niño que le dice a la mamá, tengo hambre, y la mamá le dice, ay, no puede ser, acabas de comer. Y entonces el niño dice, ay, entonces esto no es hambre. Y entonces me empiezo a desconectar, pero voy creciendo, llego a la adolescencia y la cosa se complica mucho más. Mucho. Porque me dicen, aparte, que hago así el gordo, porque es lo peor que me puede pasar. Sí. Y entonces empiezo a hacer dietas. Y con las dietas, lo primero que me hacen es desconfiar de mis señales internas aún más. ¿Por qué? Porque llega la nutrióloga y te dice, te tocan de cenar, voy a ser un poco irónica, pero bueno. Hazlo. Venga. Te tocan de cenar dos lechugas con una rebanada de pan. Y tú dices, me quedé con hambre. Y te dicen, ay, no puede ser, seguro es ser. Sí. Tómate un chicle, échate una gelatina light. Y tú, no, güey, es hambre. Y te dicen, no puede ser, esto está calculado para tus requerimientos y esto. Y entonces, claro que empiezas a desconectar y dices, ay, güey, pues entonces yo no sé. ¿Qué es hambre? Que seguramente yo estoy mal. Y me hacen creer que si te quedas con hambre es porque eres una adicta a la comida. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Y cuando el hambre es así, es una señal primitiva de supervivencia del cuerpo humano. Gracias a Dios tenemos hambre. Porque el hambre, el hambre es la señal que manda el cuerpo para avisarnos que nos hace falta comida. Ignorar la señal de hambre es tan ridículo y absurdo como ignorar las ganas de hacer pipí. ¿Al cual? Pues imagínate tú alguna vez que dijeras, ay, me muero de ganas de hacer pipí, pero es que ya hice muchísima ayer. Hoy no voy a hacer pipí. Así de absurdo es. ¿Qué crees? Es que fui con la pipióloga, ¿no? La pipióloga solo puedo orinar 25 mililitros cuatro veces al día. Y entonces entras al ánimo y contabilizas y te quedaste con más ganas, te sientes súper culpable. Te la aguantas o la haces, pero estás todo el día en relación de culpable. Es absurdo. O sea, todos, todos tenemos esta intuición para comer. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que siguiendo esta intuición, nuestro peso se va a estabilizar donde se tenga que estabilizar. Eso se le llama set point. Que quiere decir un peso donde cada cuerpo tiene esas tablas de peso ideal son bullshit. O sea, es como hablar de la talla de zapato ideal o la estatura ideal, ¿no? Así de absurdo. Entonces, es como cuando tú comes intuitivamente, tu cuerpo se va a estabilizar con el peso que le corresponde. Y ese es un buen peso para tu cuerpo. Exactamente. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad podrida que te hace creer que solamente los cuerpos delgados son buenos cuerpos. Y que si tú te estabilizaste en un set point que no corresponde a esos estándares de belleza arbitrarios, entonces tienes que estar dispuesta a sacrificar tu vida para estar ahí. A bajar de peso, sí. Claro, claro. Y entonces te desconectas de esta intuición, ¿no? Perfecto. Es la manera natural de comer. La manera natural, ¿cómo comer? ¿Qué es alimentación intuitiva? Porque tiene haber un niño de dos años, tres años. Igual, sí. Eso es, eso es el niño que a un niño de tres años alguna vez le mide solo seis almendras, corazón. Ni una más porque sí. La madre. A un niño de tres años algún día le mides la taza de arroz. Media taza de arroz y no más. ¿Por qué? Confías en que el niño sabe cuánto comer, qué comer y a qué horas comer. Exactamente. Entonces, la alimentación intuitiva nuevamente es un método, es una práctica, no se logra de la noche a la mañana. Ah, eso iba yo. Sí, no se vayan a sentir ahorita como que, ay, ya mañana voy a comer intuitivamente porque se van a frustrar. Claro. No es tan fácil. La alimentación intuitiva tiene diez principios. Diez principios que se trabajan. ¿Te voy a leer alguno? Por favor, sí, para quien quiera empezarse en la alimentación intuitiva, ¿qué le podrías decir con base en estos principios? Que yo quiero empezar a adentrarme a, obviamente es más extenso y qué mejor que si pueden consultar contigo lo hagan. Miriam Sánchez está entrando, ella también es activista de este movimiento, es coach de recuperación de trastornos de la conducta alimentaria, es lo máximo, síganla también. Por favor, que luego me escriban para que estemos en contacto y hagamos más live. Sí, 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 súper bien. Ok. Este, bueno, ¿cuáles están los principios? El primer principio es rechazar la mentalidad de dieta. ¿Qué es rechazar la mentalidad de dieta? Primero es cobrar conciencia de todo el daño que las dietas te han hecho. ¿Sí? Las dietas no nada más nos sirven si no hacen daño. ¿Qué quiere decir? Nos sirven, bueno, aquí te lo digo, esto está documentado, esto no lo digo yo, esto lo dicen los estudios y está la evidencia ahí. El 95% de las personas que bajan de peso con dieta, cualquiera que sea, lo recuperan. 95%. Y dos terceras partes suben más de lo que habían bajado. Eso es un fact. Entonces, primero que nada, volver a hacer una dieta es como ir a ver al cine la película que ya viste 17 veces, esperando que acabe el teléfono. Amén. No va a acabar diferente. Ok. Entonces, el 95% de la gente regresa. Entonces, no nada más es eso, sino que en el proceso de dieta ya te jodiste la salud emocional, física y social. ¿Por qué? Pues la social, la emocional, obviamente, ¿no? Vivimos en restricción, empeoramos nuestra relación con la comida, empeoramos nuestra relación con el cuerpo. Nos sentimos, bajamos nuestra autoestima, nos sentimos ineficientes porque nos hacen sentir que, claro, todo esto es nuestra culpa, nuestra falla, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra salud física, porque se sabe, también está documentado que esto, lo que se llama weight cycle, es subir y bajar de peso, produce picos de cortisol, produce estados inflamatorios que condicionan más a la enfermedad. Así es. Y también la salud social, porque, pues, dejas de salir, dejas de ir al evento porque la comida no es lo que tú puedes comer. Llevas tu topper de comida. Llevas tu topper, este, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es darse cuenta de todo el daño. Yo les diría también a quienes nos escuchan, a quienes nos escuchan, uno de los ejercicios que viene en el workbook es, apunta cuánto te has gastado en dietas en tu vida. Así es. ¿Cuánto te has invertido monetariamente a esto? Es una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Totalmente. Ok. Entonces, rechazar la mentalidad de dieta es, de alguna manera, poder llegar a decretar, quizás algunas de nuestras listas, pero poder llegar a decretar no vuelvo a ser una dieta en mi vida. Así es. Y la mentalidad de dieta es difícil deshacerse de ella porque está ahí, constantemente puede volver, pueden tratar de llamarte de regreso, de jalarte de regreso. Claro, pero, este, pero es trabajar, trabajar y darte cuenta de esta mentalidad. Una vez que abres los ojos, dice, mira, Miriam te dice, quiero, dice, escúchala para ser libres. Dice, Miriam, ay, mi reina, Miriam, te amo. ¡Qué linda! Es lo máximo, Miriam. Nos conocimos por redes, así, ¿eh? Como todos mis amigos los conocían redes, todos. Como todos, como todos. Pero bueno, este, entonces decía que rechazar esta mentalidad cuesta trabajo, es una práctica, y va a pasar cuando empiezas a darte cuenta de esto, que lo ves en todos lados donde no lo veías. Sí. Te empiezas a dar cuenta que está en todos lados. Y por Dios, hoy, hoy la mayor preocupación es que no engordemos en la cuarentena. No puede ser. Mentalidad de dieta. Eso es mentalidad de dieta. Imagínate. Sí. Y de verdad, entiendo que les agobie. O sea, ¿cómo no? Si te han hecho creer desde que tienes cuatro años que lo peor que te puede pasar en la vida es ser gorda. Claro. Exactamente. Ok. Eso sería como el primer approach. Ahora, ¿qué pasa? Esto es una pregunta que tengo, no te lo había contado, pero escribí un libro donde cubro un poquito sobre alimentación intuitiva con base en mi experiencia y el trabajo de Evelyn. El libro de alimentación intuitiva, ¿no? Y es muy normal sentir resistencia. Ah, tengo estas prohibiciones, tengo estas restricciones. ¿Cómo puede ser vaya progresivo? O sea, que la gente no le dé miedo dejar atrás toda su estructura falsa, como fue tu caso, de la nutrición tradicional. Ajá. ¿Cómo le aconsejas tú en consulta a la gente que vayan dejando atrás restricciones paso a paso? Es que sí. Ajá. Dime, dime, dime. O sea, integrar. Yo, por ejemplo, decía, yo no puedo tener helado en mi casa porque en una sentada me chingo el bote completo. O yo no puedo tener un postre porque me lo acabo. Y eso es, se me antoja un postre, se me antoja un helado, pero me da miedo tenerlo en casa, no tanto por engordar, sino porque estuve restringida tanto tiempo que automáticamente veo un helado y me voy sobre él. Ok. Esta parte de ir quitando restricciones, ¿cómo te gusta a ti manejarla? ¿O depende mucho de la persona? Mira, evidentemente es individualizado. Ok. Porque cada quien lo vive de una manera distinta. Pero en términos generales, yo sí te diría que la alimentación intuitiva lo que sugiere es de lleno. Darte el permiso incondicional de comer lo que quieras cuando quieras. Así. Ok. Decretar, ¿por qué? Porque la mentalidad de dieta es justo lo que me acabas de decir. No voy a comprar helado porque si lo compro me lo voy a acabar. Entonces, el helado sigue siendo un alimento restringido. Sí, claro. Cuando yo sé que no puedo comer helado, que no puedo, no puedo, no puedo, en el momento en que tengo helado, me acabo el intro completo porque es la última vez en mi vida que lo voy a comer. Típico. En cambio, cuando yo decreto que yo puedo comer helado cuando quiera y a la hora que quiera y compro el helado y lo tengo ahí en mi casa, probablemente al principio hay una fase que le llamamos la luna de miel. Sí, claro. Hay una fase donde te puedes ir a comerlo en exceso, sí, sí puede ser, que tengas. Y aquí yo digo, el darte el permiso incondicional de comer es, incluso les digo a mis pacientes, darte el permiso de la tapón. Date el permiso de atracarte. No pasa nada. Gracias. Hay incomodidad, sí. Yo sé que es incómodo la tapón. Hay que pasar por esta incomodidad para poder salir adelante. Hay que pasar por este momento de miedo. O sea, sí da mucho miedo, pero yo te lo digo, mis pacientes que han salido, lo que me dicen es, los que ya terminan el proceso, digamos, es que el alimento dejó de tener poder sobre ellos. Y entonces dicen, ya ahora soy capaz de tener el litro de helado en mi casa y sí lo como a veces y a veces no. Y no nada más eso, sino que me he dado cuenta que a veces ya se me antoja la ensalada. Exacto. Que era el alimento de a huevo, ¿no? Sí. Que era el alimento de... ¿No? Entonces, este, claro, rechazar la mentalidad de dieta implica darte el permiso incondicional de comer lo que quieras, cuando quieras. De un momento al otro, literalmente. Sí. Digamos, o sea... No quiero irme porque si hay un trastorno en la conducta alimentaria, por ejemplo, de la producción de ser distinto, las personas que están recuperándose de un trastorno restrictivo requieren, no pueden entrar de lleno a la dieta. Trato especial. Ok, esa era mi duda. Sí. ¿No? Porque muchas sí tienen muy perdidas sus señales de hambre y saciedad. En muchas es prioritaria la ganancia de peso y aunque no tengas hambre tienes que comer, ahí no te puedes guiar por tus... O sea, si estás en una anorexia restrictiva y de alguna forma estás muy baja de... Lo que necesitas es alimentarte. Amén. Sí, 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 sí. Te entiendo. Perfecto. Entonces, y tú dices, no tengo hambre porque tienes bloqueada tu señal de hambre, pues no, no vas a comer más de tu hambre y saciedad y tienes que comer porque tienes que comer. Ya te entendí perfecto, sí. Pero en una persona que es dietante crónico, digamos, que no hay un trastorno en la conducta alimentaria, este, de alguna manera sí se recomienda, pues, tratar de irnos a darte el permiso. Bueno, y si no tienes todos los alimentos al mismo tiempo, vete uno por uno. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y una recomendación es, por ejemplo, si el helado es mi alimento trigger, ok, vamos a empezar por un sabor. No compres cinco sabores, vamos a empezar por uno. Compra el de chocolate, tenlo en la casa, ¿no? Y date el permiso a comerlo cuando quieras. Y sí, a lo mejor la primera semana o las primeras dos semanas no vas a comer en exceso. No pasa nada. No pasa nada. ¿Cuál es? ¿Por qué tanto problema? Digo, sé que es incómodo, sé que hay culpa y el chiste es que esa culpa se vaya. O sea, cuando a mí me preguntan, muchas veces me preguntan, pero entonces, ¿qué es para ti comer saludable? Para mí comer saludable es comer sin culpa. Para mí comer saludable es no tener que comer diferente cuando estoy enfrente de la gente, sino para mí comer saludable es comer oyendo a mi cuerpo, comer los alimentos que me gustan. Eso es comer saludable. Tener una relación sana con la comida. Relacionarte desde la confianza y no el miedo, digamos. Es que es mucho más importante, no qué comes, sino cómo lo comes. Exactamente. ¿No? Raquel, muchas gracias. Y creo que la gente aquí está súper aliviada. No sé si, tengo como preguntas de referencias, tus redes y así, pero no sé si quieras checar alguna de las preguntas que la gente esté mandando. Uy, es que hay un montón. Más bien, si alguien quiere mandar una pregunta puntual sobre alimentación, intuitivo, salud de todas las tallas, es momento. Nos quedan como unos 20 minutos según la duración de los lives de Instagram. Así que es momento. Si ves algo, mi mamá. Hay una amiga, me dicen, llevo muchos años en restricción, he tratado de sacarme la restricción de algunas cosas, cuesta mucho trabajo, pero lo difícil en mi caso ha sido el señalamiento de la familia con la que vivo. Ese es un tema muy, muy, muy importante. Evidentemente, yo siempre lo digo, recuperarse de la cultura de las dietas es como recuperarse de un alcoholismo en un mundo de alcohólicos. Exacto. Pero no nada más en un mundo de alcohólicos donde todo el mundo está tomando alcohol, sino donde cuando tú tomas una copa, todos te aplauden. Ajá. ¿Qué me explicó? Sí, sí. Entonces, claro, claro. ¿Cómo dejo esto? Todo el mundo está a dieta y aparte, si tú te vuelves a poner a dieta, te aplauden. Exacto. Es muy difícil. Entonces, quien también me decía, he vivido muchos años en restricción, no es fácil. Nuevamente, todo el mundo, hay gente que no lo sabes cómo me pudre cuando dicen que este es el camino fácil, porque es, claro, oh, oh, no puede ser. Este es justo el camino más difícil. Este es más difícil. Más coraje. Desaprender, es más difícil. Desaprender para ir a aprender, sí. Exacto. Y bueno, algunos otros principios, nada más creo que es importante. Y adelante. Honrar tu hambre, honrarla, y honrarla es atenderla, no hacer la pendeja con una Coca-Cola light, con un café o con un chicle. Con un chicle. Honrarla es atenderla, si tienes. Mira, ¿cómo me dices darte el permiso del atracón si mi nutrióloga me regaña cuando tengo un atracón? Yo te recomendaría que te cambies de mi nutrióloga, perdón. Eso es. Con Raquel, por favor. No, seguí conmigo, con una que trabaje, Gis, ¿cómo regañarte cuando te regaño? O sea, por Dios, un poco de compasión y empatía, ¿no? Y eso es normal, es bien visto. De hecho, mi mamá está conectada ahorita viendo el live y yo la acompañé, Raquel, desde los 7, 8 años a todas las dietas. Estoy hablando de mesoterapia, pastillas, inyecciones. Yo hice mi primera dieta a los 13 años con pastillas para la ansiedad. Y recuerdo a este nutriólogo mamado que tomaba su té Lipton y su Subway gritándole al mamá y regañándola porque estaba gorda. Igual de gorda. Gritos, regaños. Es terrible, es terrible la soberbia. Y está bien visto. Claro, claro, claro. El maltrato, ¿no? El maltrato. Para que así aprenda, ¿no? Es que creen que bullying es una manera de hacerte perder peso, humillándote, body-shaming. Mira, si avergonzara a las personas por el tamaño de su cuerpo fuera una estrategia eficiente para que adelgazaran, créeme que todos ya estarían, no en su peso abajo, no en un peso, no en su peso, en un peso que marca la tabla estarían abajo. Los hemos avergonzado lo suficiente ya. Avergonzar a alguien, regañar a alguien, por Dios, no es el camino, ¿no? Bueno, decía, otra es honrar tu hambre, honrarla es honrarla, y sentir tu saciedad también es sentirla. Y nuevamente, fíjense que la diferencia de palabra no es honrar tu saciedad, es sentirla. Y de ahí decidir si quieres para ahí o quieres seguir un poco más, porque también a veces queremos seguir más allá de esa saciedad, tomando porque la comida está rica y no pasa nada, carajo, o sea, pero siéntela, aprende a sentirla. Exacto. Otra es hacer las paces con la comida y con toda la comida, no hay comida buena ni comida mala. Esta cultura ha moralizado a la comida, ¿no? Este, de alguna manera, creemos que somos mejores personas si comemos brócolis, y somos ciudadanos de segunda si comemos donas. Sí. ¿Ok? La comida no tiene valor moral, ¿sí? Tú puedes ser una extraordinaria persona comiendo brócolis y donas, o comiendo solo brócolis o comiendo solo donas. Donas. Te amo. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? Ay, una bien canija, ¿eh? Esa es la más difícil. Bueno, no, hay muchas muy difíciles. Uno es retar la policía alimentaria. Ok, cuéntame más. Uta, la policía alimentaria, es que la policía alimentaria está en todos lados. La policía alimentaria hay dos tipos, hay una interna y una externa. La externa es la pinche cultura de dieta que está allá afuera y que todo el día te están diciendo, no comas, o sea, ¿qué es la policía externa? Por ejemplo, cuando llegas a un menú, a un restaurante, y en el menú tienes la sección sin culpa. ¿Qué quiere decir? Que lo demás del menú me lo tengo que comer con culpa. ¿No? O sea, eso es policía alimentaria. Ok. ¿No? Fuerte, sí. Sí, claro, está en todos lados. Policía alimentaria es el pariente que te dice, de verdad, ¿te vas a comer eso? ¿No? ¡Uf! Sí. No te vas a dieta. Exacto. Food shaming. El food shaming es violencia. Y la policía interna es muy difícil de retar a veces a quien la tiene muy introyectada. Es tu voz interna que te está diciendo, Sassy, ¿cómo te vas a comer eso? Y cada quien se habla de diferente, a quien se habla muy feo, ¿no? Y esta cultura aparte, que también los términos que he implementado, yo creo que el lenguaje es sumamente importante aquí, pecar. O sea, cuando hablas de pecar, perdón, por Dios, comiste algo, eso no es pecado, ¿no? Sí. Oye, ¿me porté bien? ¿Me porté bien? Como perro. O sea, restringirte es portarte bien, ¿no? O sea, darnos cuenta de cómo, entonces, tratar de cambiar este vocabulario, ¿no? Bueno, exacto. Luego, está descubrir la satisfacción al comer, al comer. Descubrir la satisfacción al comer es, todos merecemos disfrutar comer. Comer es un placer y hay que comer las cosas que nos gustan. No tengo por qué comer lechuga con pollo asado. Que no quiero. Pero, poquín estándares de belleza que me dicen cómo debo lucir y debo de sacrificar el placer de comer, ¿no? Este, ¿cuál otro? El ocho es quizás una parte muy difícil y creo que la más difícil para muchas que es respetar tu cuerpo. Y es la parte de confianza corporal. Es respetar lo que quiere decir, es llegar a este punto de hacer las paces con tu cuerpo, de entender que tú no tienes el control sobre el tamaño en tu cuerpo, que tu cuerpo es bueno en el tamaño que está, y que tú puedes, lo que dice salud en todas las tallas, es que tú puedes mejorar tu salud en todos los tamaños de cuerpo, si hablamos de salud. ¿Qué quiere decir? Como por ejemplo, si alguien me dice, es que, a ver, yo por mi peso me duele la rodilla. Yo a veces les pregunto, ¿no hay flacos que les duelen las rodillas? Escúchalo, mamá. Ok. Hay flacos que les duelen las rodillas, ¿no? ¿Y qué le dice el doctor al flaco que les duelen las rodillas? No le dice baja de peso, le dice asfisioterapia, quizás le manda algún analgésico, quizás lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, todo el mundo puede mejorar su salud en cualquier tamaño de cuerpo. Y entonces, respetar tu cuerpo no se trata, estoy diciendo a ver si hay otro, no se trata necesariamente de amor. Entiendo que lo ideal sería pasar al amor, que amo mi cuerpo, pero para algunas personas suena como, como al amor. No necesariamente es amor, pero por lo menos respeto. Neutralidad, ¿cómo se llama? Neutralidad. Neutralidad corporal. Body neutrality, sí. Sí. Neutralidad, es decir, que tú entiendas que la forma y el tamaño de tu cuerpo no es lo que te define como persona, ¿no? Dicen que una persona con buena imagen corporal ama tanto a sus pulmones, con una relación positiva con su cuerpo, ama tanto a sus pulmones como a sus caderas. ¿Qué quiere decir? Tú no te la pasas viendo tus radiografías y diciendo, ¡guau, qué pulmones! O comparándolos con la de al lado, ¡ay, los gustan muy grandes! ¡Ay, yo los quisiera tener! ¡No! Simplemente estás conmones. Están ahí, agradeces que te dejan respirar y se acabó. Lo mismo las caderas, ¿no? Exacto. O sea, no tienes que enamorarte y decir que son las mejores caderas del mundo y que nunca has visto unas iguales. ¡No! Simplemente entender que esas caderas son las que te permiten moverte por este mundo. ¿No? Entonces, respetar tu cuerpo, agradecerle, ¿sí? Esta cultura nos ha enseñado a odiar nuestro cuerpo. ¿Para qué? Justamente porque la estrategia es muy simple. La cultura de las personas te hace odiarlo, 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 para que una vez que lo odies vayas y compres tus productos y servicios que te prometen cambiarlo por otro. Ese cambio nunca llega porque no funciona. No funciona más que en el corto plazo, en el largo sí. Entonces, su estrategia es muy, muy exitosa realmente, mercadológicamente, porque es el único producto que yo conozco en el mercado que tiene un 95% de índice de fracaso, pero la gente cree que la culpa del fracaso es de ella, no del producto. ¿No? Y sigues consumiéndolo, esperando resultados distintos, lo que dijiste. Haz de cuenta que todos ahorita fuéramos a comprar una misma televisión. Y todos llegamos a la casa y la conectamos y al 95% se nos quema. Y creemos que es porque la conectamos mal, no porque venía defectuosa. Exacto. Y vamos a la tienda y compramos la misma. La volvemos a conectar y se nos vuelve a quemar. Y creemos que la conectamos mal y volvemos y la... Y así nos ponemos la vida y en ningún momento se nos ocurre cuestionar que, crajo, ¿no será que la tele nos sirve? Exacto. ¿No? Exactamente. ¿Sí? Entonces, esta cultura a lo que iba a decir, nos ha hecho odiar el cuerpo. Y hoy parte del trabajo que hago yo en consulta es, yo entiendo que te hicieron odiar tu cuerpo, entiendo que lo odies, pero en lugar de cambiar tu cuerpo para dejarlo de odiar, vamos a cambiar ese odio, ¿no? Exacto. ¿No? ¿Cómo te relacionas con tu cuerpo? ¿Cómo te relacionas con tu cuerpo? Esto tampoco es fácil. No es de mañana ya decido, yo soy body positive y yo soy la intuitive interior y ya. O sea, no, es difícil, es un proceso. Yo tengo consulta, tengo grupos de acompañamiento, tengo talleres, o sea, y todo esto se trabaja. Justo voy a abrir un taller de confianza corporal en dos semanas, por si alguna está interesada, lo voy a tener en mis redes. Pero bueno, básicamente, ah, perdón, el 9, el principio 9 de la alimentación intuitiva es ejercitarte para sentir la diferencia. Le llamamos joyful movement, movimiento placentero, no ejercicio. Quitarle al ejercicio la connotación de que es el castigo, la tortura, y redescubrir al ejercicio desde un lugar de goce, de lo que me permite hacer con mi cuerpo, ¿sí? De conectarme con él, de disfrutar el movimiento, de encontrar algo que me guste, fuera monitores, fuera calorías quemadas, o sea, la cultura de las dietas también se secuestró al ejercicio. Ya. Sí, el movimiento, que es algo natural, algo que tienes derecho a hacer. Sí. Entonces, bueno, pues un poco eso es, no sé si viste por ahí tú algo más así. Sí, sí, vi varias, pero también no te quiero dejar de prestar atención. Entonces, no sé si antes de responder algunas preguntas tú nos pudieras dar algún libro o algún recurso que no está bien no pudiera comenzar a leer. O sea, para que no se quede tan al aire todo esto que voy a guardar y lo vamos a subir cada uno a nuestra cuenta. Pero siempre me gusta que mis niñas se vayan con un punto de partida, incluso en mis talleres. Que muy bonito, muy padrísimo, pero dame algo físico que yo pueda recurrir. O háblanos de tus servicios. Claro, claro. Para alimentación intuitiva, desafortunadamente no hay libros en español. Sí. El que hay es el Intuitive Eating de Evelyn Primoz y Edis Rech. Quienes hablen inglés, por favor, es una lectura que abre los ojos, que cambia vidas. Tristemente no lo hay en español. Hay una edición en español, pero muy vieja, y ellas mismas reconocen que todavía tenían mucha cultura de dieta ahí. Sí, sí, es cierto. El libro lo tengo en mi cuarto, pero aquí tengo el workbook. Este es el workbook que también sirve mucho, y hay un libro que es Intuitive Eating. Déjame ver qué te recomiendo, espero, ¿eh? Estoy la más feliz, ¿eh? Sí, sí, pero no, es que hay un montón, hay un montón de... Sí, pero yo siento que este de el Intuitive Eating es el básico. O sea, si quieres empezar en algún lado, al menos es el que yo me estoy leyendo ahorita y... Ok. Si nos están leyendo gente como más científica, profesionales de salud por ahí, que quieran conocer las bases científicas de todo esto, Body Respect. Buenísimo libro, sí. Ok, aquí viene todo el fundamento de salud en todas las tallas, de por qué las dietas no funcionan, de por qué el peso no define tu salud, etc. Voy a dar tres para no quedarme. Y para la parte de confianza corporal y de reclamar tu derecho a tu cuerpo, este sí lo hay en español, es You Have the Right to Remain Fat, Tienes Derecho a Permanecer Gorda, de Jujito Bar. Es una activista, a mí me parece un libro extraordinario, es chiquitito, y es toda esta parte de reflexión sobre los cuerpos. Y váyanse a ver en iTunes, Embrace, el documental Embrace. Buenísimo. Ok, ok, para la parte de confianza. Tienes algunas cuentas en Instagram favoritas, blogs, newsletters de colegas que te guste, que disfrutes. Sí, pues hay muchos, pero no sé. Muchísimos. Sí, bueno. ¿Y qué te parece si eso mejor? Porque no quiero dejar a nadie fuera, te hago un poco, hacemos exacto. Sí. Te mando cuentas, porque hay en español, hay en inglés. Ok. Entonces, si quieres, eso lo dejamos después para que no se me vaya ninguna, hacemos un análisis así importante. Tuvimos un post colaborativo y todo. Exacto. Y bueno, pueden seguir, estoy en Instagram, Raquel Lobatón, con una sola L, Raquel Lobatón, comparten L. Estoy en Facebook como Nutrición Incluyente. Básicamente, tengo canal de YouTube, pero la verdad es que no le pongo mucha atención. Estoy mucho más activa en... Crear contenido es un trabajo de tiempo completo, Raquel, así, con calma. Ahí tengo mi blog también, tengo mi página, que es Nutrición Incluyente, y hay un blog, hay un newsletter, se pueden suscribir a mi blog, y cuando sea un artículo, se los mando. Pero nuevamente, donde publico diariamente, diariamente posts, es en Instagram y en Facebook. Se van a los dos. Perfecto, Raquel. Muchas gracias. No sé, nos quedan unos pocos, como 10 minutos, creo, de transmisión. Si quieres responder alguna pregunta, adelante. Yo siempre dejo como este rato para preguntar random. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo empezar? ¿Qué libros recomiendas? Ya dijimos. ¿Dónde puedo comentarme eso ya? ¿En dónde puedo investigar más? Digo, en una familia gordofóbica. Ay, sí. Eso. La vamos a ponerse en todos lados. Mira, empieza siguiendo estas cuentas que vamos a dar, y te vas a dar cuenta que existe todo un mundo. Sí. Todo un mundo. Sí. Evidentemente, es un mundo muy pequeñito comparado con la cultura de dieta. Pero sí hay todo un mundo aquí, ¿ok? No es fácil, se llora mucho, por supuesto que no. Miriam pone cambia de Nutri, la que le dijo que la regaña. Sí, sí. Claro. Igual, se me ocurre, Raquel, que podemos hacer un post de libros, y de cuentas también, para que las chicas se queden con esas referencias. Claro, yo tengo un post de los libros que tenía para la cuarentena, te lo voy a mandar exacto. Ay, gracias. Libros, ¿qué más? Libros, 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 eso ya está. Yo me quedé traumada cuando fui por primera vez con una nutrióloga y me dijo, tienes mucha papada. Ay, Dios santo. ¡Cristo! Yo estoy aquí hace 8 años y desde ese momento estoy a dieta. Terrible. Dani Caro, Dani, me conoce porque desde mi seguidora mía, entonces a ver qué estoy diciendo. Es muy difícil en esos momentos de encierro. Han vuelto a mí muchos pensamientos negativos hacia mi cuerpo y encima nuestras hermanas no dejan de hacer comentarios gordofóbicos. Claro, ahorita en el encierro esto se ha detonado, es normal. Y nada más en la casa afuera, por Dios, estos memes gordofóbicos que hablan de cuánto vamos a engordar en la cuarentena, son violencia. Innecesarios, además, sí. Como dice Mónica, mi compañera subió un post ayer diciendo, cada vez que tú estás subiendo un meme gordojo, que dice cuánto vas a engordar en la cuarentena, lo que me estás diciendo es que lo peor que te podría pasar es que tu cuerpo se vea como el mío. Y eso es violencia. ¿Ok? Estoy impresionada. ¿Ok? Sí. Preguntan mucho, diferencia, ¿cómo sabes si comes por ansiedad? La relación entre ansiedad y comer. Ok. Si tienes algo que decir al respecto para terminar. Sí, ahí tuve justo un video un poco también de, también dejemos de satanizar el comer emocional, o sea. Gracias, sí. Por Dios. El comer emocional es normal. Cuando me dicen es que ahorita estoy en el encierro, estoy comiendo más por aburrimento, por ansiedad. Sí, yo también. Y ayer hice el video que les dije, ¿y no estás durmiendo más? Sí. ¿Y eso por qué no te da culpa? ¡Ah! No, o sea, ¿por qué te han hecho creer que comer más, más que qué? ¿Quién determina cuánto es más, no? Así es. Entonces, este, a lo que voy es. Entiendo que hay gente que es comedor emocional, que sí necesita un trabajo, ¿qué quiere decir? Gente que solo puede lidiar con cierta emoción por medio de la comida, que termina generalmente en un atracón, a solas, con mucha culpa, cuando llega la emoción. Pero si no estás en ese rango, si es nada más por, es que comí por ansiedad. ¡No pasa nada! ¡Qué pasa! Al rato, lo único que va a pasar es que te tardas más tiempo en darte hambre, o los cuerpos se autorregulan, ¿no? Entonces, desatanicemos el comer emocional. No somos robots que tienen que empezar a comer en cierto nivel y parar exacto en cierto nivel. Y si pasaste de aquí, ya te vas a la paredón, ¿no? O sea, es como te digo, es como, dormiste una hora más, así, y pasó algo. Nada, ¿no? Nada. Nada, ¿no? Estás comiendo más, sí. Estás durmiendo más, sí. Estás haciendo más rompecabezas, sí. ¿Te genera culpa? No. ¿No? Estás haciendo más ejercicio, estás haciendo más de todo, leyéndole. Sí, estás leyendo más. Entonces, pues sí, sí, estamos comiendo más, o sea. Ok. Dice alguien, con este live me entró hambre. Oigan, les voy a decir otra cosa, rápido, otro comerciante. Sí, adelante. Antes de irnos. Esta comunidad, feliz saludito a las tallas, hicimos una iniciativa en comunidad, gratuita, obviamente, que se llama Comamos Juntos o Juntas. Estamos, nos pueden encontrar en Instagram, lo que estamos haciendo es acompañando a la gente a comer, entendemos que hay gente que está sola y que está comiendo sola y que le cuesta, o gente que está en un trastorno y le cuesta trabajo comer. Entonces, no tenemos todavía las 24 horas del día, pero vamos a tener, estamos tratando de tener varias horas cubiertas en vivos, donde yo ayer, por ejemplo, me sentía a desayunar con la gente. ¡Wow! Me dejamos preguntas, yo me desayuné mi pan con queso, con focoque, con jitomatito, estamos normalizando todos los alimentos, quitando miedo a comer. Entonces, en Comamos Juntos también nos pueden encontrar. Y ahí, las que estamos ahí, todas somos profesionales de salud con enfoquejays, de ahí pueden irse a sus cuentas, ¿ok? Lente, muchas gracias por comentar esto, Raquel. Si tienes algún post para que yo comparta, adelante. También te mando el de Comamos Juntos, te mando la cuenta para que la sigan, perfecto. Y, bueno, ya creo que nos quedan tres minutitos. De todas maneras, voy a dejarlo arriba, lo voy a descargar para luego tener en Instagram TV las dos. Y, Raquel, no tengo nada más que decir que muchas gracias por ser mi primera invitada en seis años de Instagram. O sea, ¿qué te puedo decir? Yo gracias a ti, Sácil, de verdad, me siento sumamente halagada de haber estado aquí, que es el primero de muchos. Seguramente sí, Raquel, de verdad. Y, de verdad, yo también, te lo dije el día que me escribiste, yo te sigo, admiro tu trabajo. Gracias. Admiro la forma en que te has empoderado en tu cuerpo, en que has transmitido confianza corporal a quienes te siguen. Una vez vi uno que me volvió loca de los shorts. ¡Ay, lo amo! Lo amo, sí. Gracias. De verdad, es una admiración profunda. Gracias. A ti, Raquel, muchas gracias. Y es un honor que hayas dedicado una hora de tu tiempo a compartir con la comunidad. Con muchísimo gusto. De verdad, muchas gracias. Te mando un beso, un abrazo. Estamos en contacto para seguir planeando próximos lives, ya sea en tu cuenta o ayudarte a promover tu trabajo. Sabes que aquí estoy para eso. Eres una linda. Gracias. De verdad. Te mando un abrazo muy grande. Gracias, gracias. Muchas gracias a todas. Les dejamos el like un ratito arriba. Cuídense, pues. Bye. Bye, bye. Bye.